Nuestra madre tierra La maltratamos, no la cuidamos, la bombardeamos con tantas cosas que le están haciendo daño La desangramos de tal manera que no soporta todo esto ella, pues sentimos que se está cansando Y los que pagan no tienen culpa, son los niños y los ancianos Apiádate de nosotros, mi Dios omnipotente y guíanos como siempre para seguir luchando Apiádate de nosotros, mi Dios omnipotente y guíanos como siempre para seguir luchando Madre tierra, perdona a los insensatos que no saben lo que hacen y te están haciendo daño Madre tierra, perdona a los insensatos que no saben lo que hacen y te están haciendo daño La desangramos de tal manera que no soporta todo esto ella, pues sentimos que se está cansando Y los que pagan no tienen culpa, son los niños y los ancianos Apiádate de nosotros, mi Dios omnipotente y guíanos como siempre para seguir luchando Apiádate de nosotros, mi Dios omnipotente y guíanos como siempre para seguir luchando Madre tierra, perdona a los insensatos que no saben lo que hacen y te están haciendo daño Madre tierra, perdona a los insensatos que no saben lo que hacen y te están haciendo daño Madre tierra, perdona a los insensatos que no saben lo que hacen y te están haciendo daño Madre tierra, perdona a los insensatos que no saben lo que hacen y te están haciendo daño Gracias por ver el video.